La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes comenzará a votar este martes el proyecto de rendición de cuentas. En este marco, la bancada oficialista mantiene intensas negociaciones para acordar eventuales cambios al proyecto y establecer la reasignación de recursos, pero aún sin un acuerdo cerrado entre los socios de la coalición. En tanto, el Frente Amplio mantiene una visión crítica del proyecto por la falta de recursos asignados a educación y vivienda, entre otras áreas de gobierno. Sin embargo, la bancada opositora analiza por estas horas qué artículos pueden ser apoyados. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 11 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso y descenso de temperatura, dice Inumet. Con vientos soplando del sur al sureste entre 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 14 grados, nada más. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en San Fructuoso, entre Mendoza y la Rambla a Baltasar Brum. Están allí haciendo, como hace tiempo ya, las obras del ferrocarril central a estar atentos. José Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Francisco Vidal. Hasta las 17 y 30 horas hay trabajo de carga y descarga. Andrés Martínez Trueva, Martínez Trueva, entre Soriano y Canelones. Hasta las 15 y 30 horas también hay trabajos, así que estar atentos a estos y otros puntos de la capital. Vemos ahora otros títulos que se están destacando hasta ahora. El movimiento de participación popular, el MPP, se pronunció en contra de convocar un plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social que impulsan varios sindicatos del PIT-CNT. El Comité Central del Partido Socialista definió impulsar la precandidatura de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, de cara a las elecciones internas de 2024. Funcionarios civiles del sistema penitenciario reclamaron el ingreso de unos 1.700 trabajadores para atender el incremento en la cantidad de personas privadas de libertad en los últimos años. La organización Solidaridad UI denunció dificultades para que muchas personas puedan integrarse al plan de alimentación del Mides y que no están claras las formas de selección de los beneficiados de este programa. Comenzamos con noticias del ámbito político, porque el movimiento de participación popular, el MPP, se pronunció en contra de convocar un plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social que están impulsando varios sindicatos del PIT-CNT. De esta forma, el sector se suma a otras voces de la coalición de izquierdas, contrarias a una campaña de recolección de firmas. Utilizar la Constitución de la República para derogar una ley puede ser un camino demasiado intrincado. Desde el punto de vista jurídico, porque hay leyes que no se pueden llevar a referéndum, como las leyes de seguridad social, de presupuesto, o las impositivas. Y nos parece que además genera una distorsión de lo que va a ser el año próximo, en donde lo relevante e importante no es solo el tema de la seguridad social, es la defensa de la educación, es la defensa de la salud, es la defensa del trabajo, es la defensa del desarrollo del país, que es en definitiva cambiar el gobierno. Y nos parece que colocar un plebiscito en una elección nacional puede generar muchas distorsiones. Ante la posibilidad de que la decisión del PIT-CNT fuerce una discusión dentro del Frente Amplio, Sánchez sostuvo que la prioridad es ganar el gobierno y comprometió la instalación de un diálogo amplio el 1 de marzo de 2025. En la eventualidad de que el movimiento sindical y los movimientos sociales resuelvan ir por este camino, habrá que discutir en el Frente Amplio, obviamente. Nosotros no mandatamos a nadie porque el movimiento social es independiente y bueno, tampoco pretendemos que nos mandaten a nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es iniciar una conversación que está arriba de la mesa. Ya se conversó en una mesa política, se discuten los comités de base. A nosotros nos parece que es oportuno colocar este debate hoy sobre cuál es la mejor estrategia para el pueblo uruguayo para sacarse de arriba una ley injusta. A nosotros nos parece que la forma no es ir por una reforma constitucional. Y en este marco, el senador Óscar Andrade, que es el referente del Partido Comunista, se expresó en redes sociales manifestando su eventual apoyo a un plebiscito y en ese sentido afirmó lo siguiente. Dijo en redes sociales el legislador que el movimiento sindical está al borde de tomar la decisión de activar un mecanismo de democracia directa para defenderse del ajuste que implicó la reforma jubilatoria. Parece haber una clara mayoría de gremios en esa dirección. Es una iniciativa compleja pero justa. No van a estar solos, escribió Andrade. Y el PITZNT justamente decide esta semana si activa el mecanismo de consulta popular para reformar la Constitución de la República mediante un plebiscito que deje sin efecto la reforma de la seguridad social aprobada por el gobierno tras las definiciones políticas de las últimas horas el movimiento sindical se ve forzado a tomar una determinación que luego debe coordinar con la intersocial según dijeron fuentes del movimiento social. El próximo jueves 10 de agosto la mesa representativa del PITZNT definirá su postura frente a una activación de un plebiscito que enmiende la Constitución de la República dejando sin efecto la ley 20.130 que reformó el sistema jubilatorio. Al momento hay tres opciones que tienen similar adhesión dentro del movimiento obrero. Estas opciones están sustentadas sobre dos papeletas propuestas o la negativa a activar el mecanismo de consulta popular. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social ATSC propone que la Constitución establece tres pilares básicos para eventuales reformas del sistema. Eliminar el lucro, lo que representa dejar sin efecto el sistema de AFAPS, fijar los 60 años como la edad mínima jubilatoria y establecer un monto básico para el retiro. Esto es acompañado por algunos sindicatos con representación en la mesa. La corriente que responde al Partido Comunista en tanto propone impulsar una propuesta que deje sin efecto la Ley de Reforma de la Seguridad Social aprobada en este periodo. Mientras tanto, la corriente en lucha propone que el movimiento sindical define las claves de una nueva reforma jubilatoria y la traslada a los partidos políticos para que estos cambios se aprueben en la próxima legislatura. Las posiciones están divididas a tercios y la intención de una definición podría estar en la unificación de las papeletas. El diputado colorado, Conrado Rodríguez, aseguró que tras reunirse con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, la bancada de la coalición trabaja en reasignar recursos dentro de este proyecto de rendición de cuentas. Según el diputado, la prioridad debe ser reforzar los recursos para educación, los ministerios del Interior y de Defensa Nacional y el Poder Judicial. Hemos tenido mancomunión en cuanto a los pedidos que se han realizado intentando buscar recursos. En el día de mañana vamos a votar en comisión. El día lunes de la semana que viene vamos a iniciar la discusión en el plenario de la Cámara de Diputados. Seguramente con una discusión muy ardua, como nos tiene acostumbrado el Parlamento Nacional, pero convencidos de que el camino es el correcto. Porque en este quinqueño se ha venido creciendo, se ha venido trasluciendo en políticas importantes, como lo que tiene que ver con la primera infancia, lo que tiene que ver con la regularización de los asentamientos irregulares, con lo que tiene que ver con el tema de salud mental y adicciones en esta rendición de cuentas, que es muy importante. Asimismo, el diputado Colorado dijo que existe consenso en retirar del proyecto de rendición de cuentas algunos de los artículos que modifican o elevan las penas para determinados delitos. Nos parecía que era mejor que lo tratara la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara, pero tuvimos ahí algunas discusiones internas. Seguramente algunos de estos artículos van a ser tratados en la rendición de cuentas, pero la mayoría van a ser desglosados para que la Comisión de Constitución y Códigos lo pueda tratar con mayor profundidad, porque hay que ver siempre los efectos de cada uno de los delitos sobre lo que tiene que ver con la criminalidad. Por su parte, el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto dijo que lo único seguro del proyecto de rendición de cuentas es el aumento de 20 millones de dólares que está destinado a salud mental, pero que los legisladores están trabajando para concretar las reasignaciones de recursos que cada partido está teniendo conveniente. Lo que se dio en esa reunión es que el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, va a hacer las reasignaciones a su mejor entender y analizando lo ejecutado en el anterior año. Lo que sí se habló es que estar los 20 millones de dólares para salud mental, también se habló de la forma de distribuir eso, porque recibimos al doctor Villar también por un plan de salud mental que quiere llevar adelante en la universidad, en el hospital de clínica, muy atendible, que nosotros decidimos apoyar. En definitiva, estuvo por ahí la charla, no se habló de mayor reasignación de recursos, porque entendemos que dentro de las reasignaciones vamos a poder contemplar todos los... Seguimos hablando de rendición de cuentas, porque el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, aseguró que los recursos asignados en la rendición de cuentas para salud mental y educación son insuficientes. En entrevista con Primera Edición, acá en MBD Noticias, Olmos aseguró que el incremento del gasto en salud mental, por ejemplo, representa 0,60 pesos por persona. Se asignan 20 millones de dólares, ¿no? Yo sé que 20 millones de dólares para cualquiera que me está escuchando y para mí es una fortuna. Pero en términos del Estado no es nada. Y cuando uno lo mira en términos de población, son 0,60 pesos por persona. No, no, no. Y si uno lo compara con otras cosas, o sea, el propio gobierno, el año pasado, reasignó 800 millones de dólares. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, por fuera de lo que está en el articulado de la rendición de cuentas, reasignó 800, o sea, 40 veces más que estos 20 millones de dólares que se están asignando a salud mental. Otra prioridad es eso, en el discurso, la transformación educativa. Pero no tiene un peso. A propósito, Olmos aseguró que la inversión en educación bajó en todos los niveles de la enseñanza, por eso es una prioridad para el Frente Amplio la reasignación de recursos. Nosotros creemos que hay que asignar recursos, y es parte de las cosas que estamos trabajando, en la ANEP, en la Universidad de la República, que tampoco tiene nada, y en la Universidad Tecnológica, que tampoco tiene nada. O sea, la Universidad de la República, en ninguna, desde el presupuesto hasta ahora, en ninguna rendición de cuentas, se le asignó, por parte del Ejecutivo, ni un centavo. Es más, la del año pasado, le quitaban recursos porque se sacaba el adicional del Fondo de Solidaridad. después en la discusión legislativa, eso en todas las oportunidades se cambió y se han asignado recursos a la Universidad, pero expresa la idea que tiene el Poder Ejecutivo muy claramente. Y nos vamos al Parlamento, donde ha estado trabajando toda la mañana nuestro periodista, Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Adelante. Buen mediodía, Rocina. Así es, ha habido una serie de encuentros en la mañana de los integrantes de la coalición de gobierno que son parte de la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuestos que está analizando la rendición de cuentas, justamente, de la que estaban dando cuenta previamente. Hoy recibieron, entre otros, al presidente del Codicén, a Robert Silva, quien, bueno, reiteró su planteo de la necesidad de 63 millones más de lo previsto en la rendición de cuentas para la educación. Silva dice que se fue, retiró con cierta expectativa de que su planteo sea atendido, aunque sea en parte, del lado de los dirigentes, de los diputados del oficialismo. Vemos y escuchamos lo que dijo el presidente del Codicén. Yo creo que la buena noticia que el país tiene es que hay una excelente disposición y voluntad de los legisladores con los cuales nos hemos reunido de asignar recursos extraordinarios a la ANEP, lo que hace que se siga la tendencia desde que comenzó este gobierno. La educación en la ANEP particularmente considerada ha tenido recursos extraordinarios siempre y creo que por suerte en esta instancia no va a ser la excepción, además de otros mecanismos que permitan utilizar seguramente recursos disponibles. mayoros recursos acerca de los 63 millones que se pidió. ¿Usted se va con ese optimismo hoy? Yo me voy con el optimismo de haber venido a una reunión en donde los legisladores dicen que tienen la voluntad de encontrar soluciones para atender los planteamientos de la ANEP y eso es una buena noticia para la educación. No puedo decir más de lo que conversamos porque ustedes saben, los legisladores tienen que atender los reclamos de todos los organismos que tienen necesidades múltiples pero ratifico y reitero lo que ya dije hay un compromiso con asignar recursos extraordinarios a la educación y eso para nosotros es una buena noticia. Hay que agregar Rocina que más allá de la necesidad de esta reasignación de recursos que plantea Robert Silva también hizo mención a que es necesario dentro del propio Codicen una mejora de la gestión en los diferentes ámbitos de la educación. En ese sentido hizo mención a lo que son los gastos por la licencia médica de los docentes. Dijo que estos se encuentran en el entorno del 9,3% del porcentaje total de presupuesto del Codicen en cada año. También hay que recordar que esta delegación de diputados del oficialismo que analiza la rendición de cuentas continuará en la tarde con otros encuentros entre ellos uno que se considera muy relevante que es con el rector de la Universidad de la República con Rodrigo Arín que también ha solicitado partidas de dinero extra para justamente la UDELAR y que uno de los temas que se está analizando es la reasignación de recursos de los 20 millones previstos para salud mental para el hospital de clínicas que depende de la propia Universidad de la República. Muchas gracias Eduardo y seguimos en tema porque Juan Lolasco que es el secretario de la organización del sindicato de los funcionarios civiles penitenciarios sostuvo que el Ministerio del Interior debería apostar a una política pública de rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad lo que no se está viendo reflejado en las aspiraciones que justamente planteó el Ministerio en el artigulado de rendición de cuentas. La tarea de los funcionarios civiles es diversa nosotros somos alrededor de 1500 trabajadores incluyendo todos los escalafones los profesionales técnicos administrativos y el escalafón penitenciario que sería el escalafón S nosotros realizamos diferentes tareas la tarea en trato directo que es la que sería la que llevarían adelante los operadores penitenciarios más tareas administrativas técnicas profesionales que hoy por hoy también la terminan haciendo los operadores penitenciarios por no contar con la cantidad suficiente ni de administrativos ni de técnicos ni de profesionales nosotros tenemos una necesidad muy grande de trabajadores penitenciarios lo que es el escalafón A escalafones técnicos escalafones profesionales escalafones administrativos nosotros pedimos alrededor de 1700 trabajadores penitenciarios incluidos todos los escalafones para poder desarrollar una correcta tarea no podemos olvidarnos que en el último periodo tenemos más de 3000 personas privadas de libertad veíamos la nota taquigráfica del ministerio del interior habla de un aumento de 4000 plazas para alojar a personas privadas de libertad pero nunca habla de contratación de trabajadores la unión de sindicatos policiales concurrió también al parlamento allí defendió la resignación de recursos para el ministerio del interior para destinar a la atención en salud mental de los trabajadores policiales el 18% de las certificaciones en este rubro se debe a problemas de salud mental por eso también piden que se los excluya de las modificaciones de las certificaciones médicas a quienes desempeñan tareas públicas es sabido que tenemos una problemática dentro de nuestra fila que ya lleva en lo que va este año 12 compañeros que se han quitado la vida el 18% de las certificaciones médicas dentro del ministerio interior son por temas de salud mental y entendemos que se le debería dar cierta prioridad a ese tema otro de los puntos que llevamos es el tema salario que si bien reconocemos que hubo un incremento salarial cuando lo peleamos en la ley de presupuesto anterior dio para el salario más sumergido de la gente y entendemos que tiene que haber un incremento para los grados siguientes lo que presentamos fue una propuesta concreta de lo que nosotros entendíamos del incremento salarial que es un 2,7% por encima de lo que va a ser la recuperación o la inflación como le quieramos mencionar y otro de los temas que entendemos que es prioritario para dentro del ministerio interior es el tema certificaciones médicas que básicamente lo que estamos pidiendo es que se nos excluyan que el funcionario muchas veces si vamos a la estadística a lo que se ve el funcionario que termina en una certificación médica es el funcionario de abajo el de la escala básica entonces entendemos que ese funcionario es el más perjudicado que ya viene con sueldos que si bien hubo recuperación salarial tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los funcionarios del ministerio interior tienen los sueldos muy sumergidos y muchos de ellos si vamos cobran lo mínimo entonces si le implementamos le seguimos poniendo descuentos a sus sueldos que muchas veces son complicados son magros es más prejuicio de lo que le seguimos haciendo el comité central del partido socialista definió impulsar la precandidatura de la intendenta de montevideo carolina cose de cara a las elecciones internas del 2024 la precandidatura presidencial de la intendenta de montevideo fue impulsada por 15 de las 19 departamentales del partido socialista ya que 4 de ellas manejaban otras alternativas sin embargo finalmente el apoyo fue aprobado por unanimidad del comité central como muestra de la voluntad de unidad de acción dentro de las filas partidarias en la declaración los socialistas destacan que el apoyo a la precandidatura de cose se da por su audacia por su compromiso con las mayorías sociales y particularmente con los sectores más oprimidos de la sociedad por el fomento muy claro a las políticas sociales que está impulsando la intendencia de montevideo finalmente la declaración del socialista expresa su alegría por hacer su aporte para que de la mano del frente amplio el país pueda tener su primera mujer presidenta una mujer de izquierda con iniciativa y visión de futuro de esta forma cose recibe el apoyo de un nuevo sector de cara a su eventual candidatura a la presidencia de la república la intendenta de montevideo ya cuenta con el respaldo del partido comunista del movimiento sumemos de casa grande la lista 6009 la lista 5005 del partido por la victoria del pueblo y del partido obrero revolucionario la organización solidaridad ui que gestiona datos y además donaciones para ollas y merenderos populares denunció que está habiendo mucho tiempo de espera para acceder a la alimentación y que el uso intensivo de la tecnología está impidiendo que muchas personas puedan integrarse al plan de alimentación del Mides Agustina Romero integrante de esta organización dijo que tampoco están claras las formas de selección de quienes pueden ser comprendidos en este programa en febrero se cortó el apoyo a las ollas y para junio según lo que declaraba Udmides recién un 10% de las 10.000 viandas diarias se estaban entregando por lo cual hay un tema de coordinación bastante grande me parece o nos parece a nosotros desde solidaridad en en empezar el programa y en cómo está funcionando ahora al día de hoy lo que también vemos y que también se ha declarado desde Udmides es que las formas de selección no están claras lo que nosotros vemos es que también están habiendo muchas esperas hay esperas de por lo menos un mes y también hay como por ejemplo hay un uso muy intensivo de la tecnología se requiere tener un código QR para retirar la alimentación la comunicación para saber si fuiste aceptado en el programa en el plan perdón es vía WhatsApp y nosotros sabemos que hay muchas personas que no tienen acceso a un celular ni a un celular con WhatsApp o no siempre van a tener el mismo no siempre van a tener batería como que hay muchos detalles que no terminan siendo detalles porque terminan siendo lo que impide a la gente acceder al programa hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida segundo bloque de MVD Noticias continuamos con la información desde Montevideo con 11 grados a esta hora de temperatura y les contamos que la nueva guía de recomendaciones para el tratamiento de personas VIH positivas del Ministerio de Salud Pública está recomendando medicación que no está incluida en el estado de fármacos que los prestadores están obligados a entregar por el valor de un ticket la profesora de la cátedra de enfermedades infecciosas estamos hablando de la Universidad de la República Susana Cabrera explicó que esto está generando desigualdades esto importa y bueno si importa porque el FTM es el listado de medicamentos obligatorio que tienen que tener las instituciones para ofrecer a sus usuarios entonces al estar en la guía pero no estar en el FTM no existe esa obligación y entonces se dan situaciones desiguales en el sistema de salud tenemos por un lado lo que está pasando en ACE en el subsector público que ha decidido en los últimos años tener una política digamos de vanguardia y de innovación en varios aspectos pero ahora estamos hablando de tratamiento pero en lo que tiene que ver con el VIH en varios aspectos para mejorar el acceso y ha comprado ha realizado las compras de estos antirretrovirales de una pastilla sola son gratis y eso es una potestad que tienen los prestadores de salud al no estar en el FTM el prestador privado o no lo compra hay situaciones en que directamente no se compra y se manejan por los fármacos que están en FTM algunos incluso ya se podrían sacar porque son fármacos un poquito más viejos y deberían ser sustituidos o si compran estos fármacos más modernos pero la prestación hacia el usuario se hace a través de un copago que es más que el ticket normal de medicamento puede ser el doble el triple o incluso más el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky acusó a su homólogo brasileño Lula da Silva de coincidir con las narrativas del líder ruso Vladimir Putin después de que el presidente de Brasil afirmara que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz mientras sigue muriendo gente durante una entrevista con la agencia EFE y varios medios latinoamericanos en Kiev el mandatario ucraniano dijo no saber por qué las afirmaciones de Lula coinciden con las narrativas de Vladimir Putin espero que Lula tenga una opinión propia no me parece necesario que sus pensamientos coincidan con los pensamientos de Putin dijo Zelensky y aseguró que si el mandatario brasileño quisiera decirle algo que se reúna con él y se lo diga ya que pensaba que Lula tenía una comprensión más amplia del mundo por su parte Celso Amorín jefe de la delegación de Brasil que participó de una reunión sobre el conflicto en Ucrania que se realizó este fin de semana en la ciudad saudí de Jeddah con participación de unas 40 naciones aunque sin Rusia considera que cualquier ronda negociadora real para poner fin a las hostilidades debe incluir a Moscú el asesor el asesor del presidente Lula para asuntos internacionales afirmó durante la primera reunión de la cumbre que si bien Ucrania es la mayor víctima si las partes reunidas en Arabia Saudita buscan realmente la paz tienen que involucrar a Moscú a este proceso de alguna forma la ronda de negociaciones en Jeddah en la que destaca la participación de Estados Unidos y de China acordó crear grupos de trabajo para analizar el plan de paz propuesto por el presidente Zelensky que básicamente busca restaurar las fronteras de Kiev tal y como quedaron tras la desintegración de la URSS en 1991 Nos vamos volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y también mañana tempranito a las 8 en la primera edición de MBD Noticias que pasen muy bien hasta luego a las 10 horas del presidente de la URSS de la URSS en la segunda edición ver los medios Gracias.